En este sábado pues tenemos como les decía la luna en virgo entonces es un sábado para levantarnos hacer limpieza purificación reestructuración de nuestros espacios también podría ser como es fin de semana pues ponerle atención a nuestra salud comenzar el sábado haciendo una dieta depurativa haciendo un ayuno comiendo un poquito más sano porque pues la luna en virgo nos invita a esa depuración a esa reestructuración y sobre todo reorganizarse. Organizar nuestra dieta que estamos haciendo mal como estamos sintiendo el cuerpo conexión con la salud y con el cuerpo y la luna en virgo también nos invita a poner atención en algo relacionado con la salud no pues que tenía que hacerme los análisis o tenía que ir a recogerlos todas estas cuestiones de salud nos está invitando esta luna en virgo que les pongamos atención y más que es fin de semana pues con más ganas tenemos el tiempo para ello esta luna en virgo está haciendo oposición a Saturno en Pisces así es que nos lleva un poquito a mis amigos mutables a la melancolía la tristeza la depresión un poquito estamos como volteando hacia el pasado viendo alguna situación que no hicimos bien recriminándonos eso sería lo negativo lo positivo pues es sacar la sabiduría del pasado entender por qué lo hicimos y dejar atrás ese pasado y voltear hacia adelante hacia el futuro. Así es que de esa manera podemos utilizar positivamente esta posición de la luna Saturno también sería como ponernos muy muy serios muy estructurados poner los pies en la tierra y decir ok necesito pues atender esta es este síntoma no me estoy sintiendo bien tengo que llamar con el médico para hacer una cita o tengo que ir hacerme los análisis o tengo que ir a hacer un chequeo o tengo que comenzar una dieta todas estas cuestiones es ponernos realmente serios comprometernos con nuestra salud también podemos utilizar esta posición de luna Saturno para atender estas cuestiones a largo plazo acuérdense que cualquier situación de salud nos beneficia a largo plazo y tenemos a Marte en Leo haciendo trino al nodo norte en Aries y Marte en Leo haciendo sextil al nodo sur en Libra entonces Marte entonces Marte entonces Marte entonces Marte entonces Marte está muy activo tocando a los nodos estamos como haciendo una acción o emprendiendo una acción que nos lleve hacia conseguir algo hacia el futuro o planear algo positivo hacia el futuro o estás realmente como muy como con ese emprendimiento quiero emprender algo quiero hacer algo para mejorar mis condiciones de este momento o quiero proponer algo en el trabajo o quiero hacer algo que realmente me lleve a crecer avanzar así es que pues este Marte en Leo realmente es la energía la acción puesta en marcha poner nuestro nuestra voluntad y nuestra energía para avanzar hacia adelante así es como podemos podemos utilizar este hermoso este hermoso trino y el sextil al nodo sur en Libra pues es realmente hablar de una manera clara de una manera dramática de una manera muy fuerte y tajante para poner orden en nuestras relaciones amorosas o en nuestras relaciones diplomáticas tenemos las ofertas mis amigos las ofertas por supuesto en todos los paquetes de lectura estamos hablando de un 50 50% de descuento en la lectura de tránsito planetarios planetarios y retorno solar para todos los 12 signos solares o ascendentes este es el momento de regalarse de darse un buen regalo y de regalar realmente algo valioso a sus amistades a sus seres queridos entonces si tú quieres tener una herramienta que te lleve a prevenir hacia el futuro si tú vas a hacer algo grande en tu vida si tú vas a dar un paso importante en el año 2025 te casas te divorcias te vas a otro país estás abriendo un negocio estás cambiando de trabajo este es el momento para hacerte este tipo de lectura de tránsitos y retorno solar para saber cómo te va a ir con esta nueva aventura que estás por lograr o por hacer en este próximo año 2025 entonces para eso te recomiendo una lectura de tránsitos y retorno solar para prevenir situaciones a futuro y también para saber en qué momento tomar las decisiones claves claves en tu vida entonces regala conocimiento es lo mejor que puedes hacer por tus seres queridos tenemos otra oferta el 40% de descuento en la lectura de carta natal kármica y psicológica una lectura de carta natal es la mejor inversión que puedes hacer tanto en ti como en tus seres queridos si tú quieres regalarle algo valioso a tu esposa a tus hijos a esa persona que apenas estás conociendo regalar una lectura de carta natal kármica una lectura de carta natal psicológica te lleva a un conocimiento profundo y sobre todo es una inversión que vas redituando a largo plazo porque porque el análisis de una carta natal no es de un momento a otro o sea no ves el video te cae el 20 ya no sino que a lo largo de los años vas a encontrarle el jugo vas a sacarle el máximo beneficio a lo que se te explica en la lectura de carta natal kármica y psicológica vas a ir entendiendo muchas cosas te va a ir cayendo el 20 de manera muy inesperada vas a lograr cambios importantes en tu vida avances importantes en tu vida conforme vayas entendiendo la lectura de tu carta natal entonces wow es una valió un valioso regalo y una valiosa inversión si tú quieres regalar este tipo de lectura aprovecha este 40% de descuento para todos ustedes para los 12 signos solares o ascendentes que por supuesto son suscriptores de mi canal o me siguen en mis redes sociales aprovechen esta oferta ok y pues tenemos la otra oferta que es el pronóstico astrológico para tu signo solar o ascendente si tú no tienes la oportunidad o no tienes la pues el aporte financiero para hacerte una lectura completa de tránsitos planetarios y retorno solar que esté sumamente personalizado sobre tu carta natal si no cuentas con ello entonces hay otra alternativa mucho más económica que es el pronóstico astrológico para tu signo solar o ascendente este no va sobre tu carta natal este es más general porque es para cada signo solar o ascendente pero si te da un panorama muy valioso de lo que va a ser el año 2025 para cada signo solar o ascendente lo vemos desde el aspecto amoroso el aspecto financiero el aspecto de salud como va a ir salud dinero amor relaciones trabajo para cada uno de los 12 signos solares ascendentes adquiere este pronóstico astrológico es breve pero es muy preciso muy conciso llega al punto con información muy valiosa para que te sirva para sacar lo mejor de este año 2025 tanto para tu signo solar signo ascendente está al 50% de descuento entonces adquieres el pronóstico para tu signo solar para tu signo ascendente haces una buena compilación y estás obteniendo un 2 por 1 entonces es una muy valiosa inversión y sobre todo para regalar también regalar un pronóstico astrológico a tus seres queridos es lo mejor que puedes hacer cerramos el sábado con la luna en virgo haciendo trino a venus en capricornio este es otro aspecto astrológico ayer viernes vimos el hermoso sextil de venus a saturno yo les decía es el mejor fin de semana para casarte bueno este es otro aspecto astrológico que apoya esta idea que apoya el anterior aspecto astrológico de venus a saturno luna en virgo haciendo trino a venus en capricornio wow es el mejor aspecto astrológico también para casarte establecer un compromiso formal en matrimonio pero este aspecto astrológico principalmente nos lleva a cuestiones laborales o profesionales nos lleva a negociar de una manera muy provechosa un aumento de salario mejorar nuestras condiciones laborales negociar con el jefe algo que nos beneficie laboralmente hablando en cuestiones que tienen que ver también con la salud o sea negociar con el médico por ejemplo no cuánto me va a costar un tratamiento o cuánto me va a costar un proceso de salud también estamos poniendo sobre la mesa la salud estamos poniendo sobre la mesa un pues un proyecto a largo plazo que nos va a beneficiar en cuestiones de salud pero que implica dinero también sólo podemos estar negociando este sábado 23 de noviembre y es un aspecto muy bueno para mis amigos de tierra tauro virgo capricornio en donde están muy claros muy concretos poniendo atención al asuntos de su salud poniendo atención a asuntos de del trabajo o sea también poniéndose a organizar algún proyecto o sacar adelante un trabajo muy muy fuerte muy duro pasamos hacia el domingo 24 mis amigos vamos hacia allá